Yo solo soy el que duele por ti El que tendrá un encuentro para poder decir Tú eres tú la que me hace sentir Que en mi vida hay un cuerpo si tú no estás aquí Tú no sabes quién soy, no pasas por mi lado Y no sabes si sí o no Es el dolor lo oído mi canción Como podía emanar el espíritu de amor Tú no sabes si el amor que soñe me arrastra Tú no sabes quién soy, no pasas por mi lado Y no sabes si sí o no Tú no sabes quién soy, no pasas por mi lado Tú no sabes quién soy, no pasas por mi lado Tú no sabes quién soy, no pasas por mi lado Pasas tu vida y no sabes que existo Pasas tu vida y no sabes que existo Pasas tu vida y no sabes que existo